Como les decíamos, el vertido tóxico de Hungría ya ha alcanzado uno de los afluentes del río Danubio, el río Rab, que se encuentra a menos de 20 kilómetros del gran río centroeuropeo. La buena noticia es que el nivel de toxicidad ha bajado. Nos vamos ya en directo hasta Hungría porque allí está nuestro especial enviado, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, buenos días, García, perdona, Miguel Ángel. Buenos días desde Colontar. Sí, el grado de toxicidad ha bajado porque el barro rojo aquí tenía una alcalinidad, un pH de un 3,5 y lo que han conseguido medir la unidad de desastre de Hungría indica que lo que ha llegado al río Rab y al río Mosón y Duna tiene un pH de 9,2 y tengo que corregir al mismo tiempo, pedir disculpas por la pequeña confusión de la anterior conexión donde indicamos que este nivel de pH sería extremadamente alto porque, para hacernos una idea, la lejía tiene 12,5, es decir, un punto abajo de lo que tiene aquí el barro rojo justo cerca de la balsa, pero lo que ha llegado a los ríos ahora mismo es de 9,2, 3 puntos, 3,3 por debajo del nivel de pH de la lejía, lo que significa que con las medidas que el gobierno ha tomado de lanzar yeso y ácidos al río para contrarrestar este pH, pues han conseguido reducir esta alcalinidad. Precisamente arrojan ácidos porque en la escala numérica que mide el grado de acidez o alcalinidad, el 7 se considera neutro, que es el nivel de pH del agua, y por debajo se considera ácido. Estos ácidos hacen que neutralicen, el bajo pH de los ácidos hace que neutralicen precisamente la extremada alcalinidad del barro rojo, y de momento parece que han conseguido por lo menos bajarlo a un nivel de un 9,2 todavía alto, pero desde luego bastante menos, mucho menos de lo que cabría temer, teniendo en cuenta que de aquí sale el barro rojo con una alcalinidad, como digo, de un 3,5. Gracias.